El niño Derbez está trabajando en su nuevo proyecto y aunque no dio detalles acerca de la historia, sí dijo que esta se desarrolla dentro de un marco donde cuenta la historia de una niña de la vida real y que creció en un pueblo pequeñito en Matamoros. Y bueno, él agregó que el pueblo no tiene calles pavimentadas ni luz eléctrica, pero este comentario en particular ha provocado en los últimos días la indignación porque residentes de Matamoros, pues ya sabes, lo tomaron personal. Hablamos con Derbez y nos explicó cómo fue el malentendido. Vamos a escuchar. Yo creo que me malentendieron. No dije que Matamoros era un pueblo. No, no, no. Dije que es una historia que se dio en un pueblito de Matamoros. Quizá es como si digo aquí en México hay un pueblito aquí en las orillas de México. De hecho, ahorita estamos, bueno, filmamos unas escenas en un, no puedo decir en dónde porque me lo tienen prohibido, pero en las afueras de México y es como una especie de pueblito que hay muchos. A eso me refería cuando dije que en un pueblito de Matamoros, no que Matamoros fuera un pueblito. No soy tan ignorante. Hay veces que no hay cómo decir algo que a lo mejor no se puede interpretar porque es dependiendo de la susceptibilidad de cada cual. Pues yo diría, por ejemplo, en mi país, en Puerto Rico, hay muchos pueblos. Donde no hay luz y donde no hay pavimento en México, hay muchos lugares. No todos los lugares son ciudades. Muchos sitios son como pequeños espacios, son pequeños pueblitos. Mira, es como todo, Ada. Tú cuántas veces no has dicho algo que yo lo puedo entender perfectamente y alguien más dice, ay, ¿a poco dijo eso? O sea, siempre va a haber gente que va a criticar o que vamos a herir susceptibilidades. Yo estoy segura que Eugenio no tenía ni la más mínima intención de hacer eso. Por supuesto que no, al contrario, siempre está resaltando México, su país, su cultura, su gente. Pero ya lo traen, ya lo traen, lo critican por todo. Ya ves que el otro día hizo la campaña del Tren Maya y también lo criticaron, que por qué se sumaba, que por qué hasta ahora. Bueno, mejor enfoquémonos en los logros que ha tenido Eugenio Derbez y cómo ha puesto también el nombre de México en alto.